Mi respeto es para Calibre 50, es una agrupación muy exitosa, tiene mucha escuela, a mí me enseñaron muchas cosas, pero tomé la decisión de salirme para hacer lo que viene siendo mi proyecto, para cantar mis temas, para cantar mis composiciones, tener mi esencia, ser yo. ¿Qué se vivía dentro de la agrupación? Porque obviamente después de haber salido, después sale Armando también, y después ahora tú también. Fíjate que ya había acordado yo esa fecha en la que yo me iba a salir, me habían dicho que ya para abril que ya iban a tener a los otros muchachos para formar lo que es parte de Calibre 50, lo que es ahora de Calibre 50. Curioso que tú ya desde un principio que ibas a entrar a Calibre, ya sabías que iba a ser poco tiempo el que ibas a durar ahí, tanto tú como la compañía Andaluz estaban claros que solamente ibas a hacer algún tiempo. Pues yo sí tenía un contrato, y pues uno tiene que cumplir, y uno tiene que... ¿Tu contrato era de un año? Fíjate que no era de un año, era de varios, pero sí llegamos a un acuerdo, y obviamente uno tiene que cumplir los acuerdos para poder salir de un contrato de esos. Y pues obviamente más que nada mantener la amistad y mantener la armonía entre ambos, y porque uno nunca sabe de tomos, se ocupa de todo, ¿sí me entiendes? Claro, hay muchísima gente que te ha apoyado ahora que ya decidiste lanzarte como solista, pero hay otros comentarios que dicen, oye, todavía era un poco temprano, estabas apenas ya la gente conociéndote, formar parte de una agrupación, ¿te ayudaba más? Yo digo que las cosas pasan por una razón, yo creo que no hay tiempos correctos, o sea, las cosas pasan tal cual tienen que pasar, yo soy muy creyente de eso, y soy muy creyente que todo lo que está pasando ahorita que estamos aquí es por una razón, entonces, a seguir el camino, ¿no? Gracias.